En el barrio de la Cachimbo se formaron la correrera En el barrio de la Cachimbo se formaron la correrera Allí fueron los bomberos con sus campanas o sirenas Allí fueron los bomberos con sus campanas o sirenas Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? El cuarto de Tulo secó la candela De que no lo miran y no aparó la vera El cuarto de Tulo secó la candela De que no lo miran y no aparó la vera El cuarto de Tulo secó la candela El cuarto de Tulo secó la candela El cuarto de Tulo secó la candela